Preparate, porque vas a entrar a una dimensión diferente Preparate, porque ahora vas a bailar con un ganga Llega para ti un grupo que ha revolucionado con su música Solo ellos saben cómo cantarle al amor Abrázame, abrázame, una vez más, una vez más No me abandones, mi princesa de cristal Y ahora, en su segunda producción musical en vivo Amor que amar y amor te pasa Producciones AGM presenta Directamente desde la ciudad cumbia Al grupo que le encanta el amor Enamorado Enamorado de Ángel Silberes